Aunque haya pasado bastante tiempo desde el fallecimiento de Paquirri, hay cosas que Isabel Pantoja, 66 años, tiene muy presentes, sobre todo cuando se trata de fechas. Ella intenta alejarse lo más que puede de las polémicas, pero ha regresado al ruedo de los escenarios con su música. Luego de una exitosa gira por Estados Unidos, Isabel Pantoja ha vuelto a instalarse en la finca de Cantora para descansar hasta sus nuevos desafíos. Prefiere el hermetismo a todo lo que genera su figura en los medios, aunque no se puede olvidar de los momentos más importantes al lado de Paquirri. Esta vez, la tonadillera ha querido dejar un detalle en la tumba del difunto torero que se encuentra en Sevilla. Lo que sucede es que este domingo, 30 de abril, se cumplen 40 años desde que ambos se dieron el sí, quiero. Su boda es algo que el paso del tiempo no ha borrado en la memoria de la cantante. La próxima presentación de Isabel Pantoja será en septiembre en el Estadio de la Cartuja, una fecha muy importante, puesto que cumplirá 50 años de trayectoria sobre los escenarios. Igualmente, este domingo ha sido momento de recordar y por eso le envió unas flores que se lucen encima de la tumba de Paquirri, para recordar el día de su boda. En la dedicatoria que acompaña al arreglo floral que envió la artista tampoco se ha olvidado de Kiko Rivera, su hijo en común. Tu esposa e hijo, se puede ver en el ramo. Se trata de unas flores frescas, aunque se habían secado un poco en las imágenes que han compartido desde el equipo de Europa Press por la ola de calor que azota esa zona de Sevilla. Hay fechas muy marcadas en las que Isabel Pantoja no olvida de tener un detalle con Paquirri. Esas son el aniversario de su muerte, el día de su cumpleaños y el de su boda. Durante esos días es que se puede ver el mausoleo donde descansa su esposo adornado de flores. Han sido años bastante caóticos estos últimos para Isabel Pantoja. Ahora por fin puede disfrutar de un poco de paz alejada de los conflictos mediáticos con su hijo y concentrada mucho más en la música. ¡Gracias!